Instagram arroba a Isa González E Isa González ha tomado el papel de mujer empoderada en los últimos tiempos. La actriz de 28 años se ha defendido de una manera muy inteligente en diversas ocasiones al ser atacada por sus modificaciones físicas por medio de cirugías. Y a pesar de que no ha confirmado ni desmentido nada, E Isa ha tenido el valor de gritarle al mundo que se enfoquen en ellos mismos y dejen de criticar a los demás. Pero no solo ha saltado en su propia defensa, la mexicana ha defendido ahora a Candice Swanepoel, una famosa modelo de Victoria's Secret quien fue duramente criticada recientemente por mostrar su... Figura en bikini con exceso de peso Cabe resaltar que Candice tiene tan solo 12 días de dar a luz, pero muchos no tomaron en cuenta ese pequeño detalle antes de criticarla. Hace unos días, Swanepoel fue captada en la playa usando un bikini, y mostrando su figura posparto. Inmediatamente, los comentarios negativos comenzaron a atacar a la modelo tras recibir una serie de insultos y críticas por su... Fancita, y lo... descuidada que se ve, ante esto, Candice mandó un mensaje en Instagram, para callar a todo aquel que la critica, Esta soy yo a los 12 días de haber tenido a mi hijo. Si tienes algo malo que decir deberías repensarlo, la sociedad puede ser tan cruel con la gente. En estos días los estándares de belleza pueden ser imposibles para las mujeres. No me avergüenzo de enseñar mi pancita posparto, en realidad estoy muy orgullosa de ella. Llevé a mi hijo durante 9 meses allí. Es porque soy modelo, pues bien, somos gente normal también, así que déjenme disfrutar de la playa en paz, por favor. Pero la modelo sudafricana no está sola. Eiza González, quien también fue criticada recientemente por unas fotografías de ella en las que aparece en Cancún en bikini, salió a defender a Candice con un posteo en Instagram que dice, Nadie está a salvo. Dejen de criticar, Instagram stories arrobas. Eiza González, Eiza González defensa Candice su anepo, el modelo Victoria Secret bikini en la playa. Críticas en redes sociales. Críticas en redes sociales.